Gracias por su comparecencia, muchísimas gracias por venir a esta Cámara a contar esto y muchas gracias por visibilizar con el trabajo de su plataforma una situación que sin duda el silencio es el mayor caldo de cultivo que puede tener y prueba de ello es precisamente los datos que nos ha ido dando y que nos enfrentamos a la punta del iceberg con la información que tenemos. Me parece que habla de 10 denuncias diarias, de un incremento del 5% y sin embargo Safe Children lo que dice es que es tremendamente opaco saber cómo está funcionando esto porque hay un sistema judicial hostil para que se puedan plantear las denuncias y porque además hay también bastante conservadurismo a la hora de afrontar el ASI, sobre todo si lo planteamos desde el ámbito intrafamiliar. Me gustaría saber un poco más acerca de cuáles son en su opinión las reticencias que hay para un dato que daba al inicio de su intervención, que socialmente no tengamos ningún reparo en creer pronto al niño o la niña que sufre abusos sexuales cuando se trata de alguien fuera del ámbito familiar y que esas reticencias sean las que son cuando estamos hablando del ámbito familiar. Me gustaría saber incluso si esas reticencias son mayores cuando estamos hablando del progenitor, más que un abuelo, un tío o una persona de la familia, no de grado directo, sino segundo o tercero. Quisiera saber también, cada vez que visibilizan esto, cada vez que se publica un artículo, que dan una rueda de prensa, aumentan las personas, las familias que contactan con la plataforma y quisiera saber cuál es su valoración, si lo que estamos también viendo es que a la hora de romper el silencio empieza también a encontrar las herramientas, no voy a decir la valentía porque sería tremendamente injusto, sino el respaldo, al menos desde una plataforma para poder empezar a hablar de esto y si ha ido continuamente encrechendo, si es una dinámica que están viendo, cómo ha evolucionado desde el nacimiento la repercusión y la adhesión en la plataforma. Querría saber también por qué parece que cuesta tanto creer, cuál es su opinión respecto, por qué nos cuesta creer a un niño o una niña cuando habla de estas cuestiones, por qué les ponemos en duda o incluso por qué resulta a veces un argumento para desconfiar que den muy bien la información. Me gustaría saber si tienen conocimiento acerca de las entrevistas que realizan los equipos psicosociales, si les preguntan por otros temas, si aparte de preguntarles y cuando consideran que dan con mucho detalle los abusos que han sufrido, las situaciones que han tenido, incluso en edades tan tempranas como alguno de los ejemplos que ponía, si luego les preguntan sobre otras cosas y son igual de capaces de entrar en detalle o si solamente les preguntan de eso y juzgan con una idea preconcebida de qué es lo que tiene que expresar un niño o una niña de tres años. O sea, si les preguntan por otros asuntos y pueden entender cómo se expresan de manera general ese niño o esa niña. Querría saber también si hay, más allá de los testimonios, más allá de las grabaciones, por ejemplo, que realizan posibilidad de tener otro tipo de indicios para los equipos. Si, por ejemplo, existen a la hora de realizar estudios médicos, rastros, por así decir, y quizás es una palabra terrible en esta situación, que puedan dar más herramientas también, aparte de los testimonios que ya se ponen bastante en duda. Quisiera conocer, sobre todo, que la viera, aunque me la imagino, su opinión respecto a lo que dice Save the Children ya en el año 2012, sobre que España no tenga una obligación de tener un equipo especializado para intervenir judicialmente con menores, en estos casos, con niños, con niñas y con adolescentes, sobre todo cuando sí hay una preparación y un equipo específico cuando esos niños, niñas o adolescentes están en situaciones de haber trasgredido el código penal. Es decir, cuando los niños, niñas y adolescentes se portan mal, vamos a decirlo así, de una manera muy simple, se portan mal, entonces sí hay equipos especializados. Cuando reciben abusos, cuando reciben violencia, no hay equipos especializados. Judicializamos más a los menores cuando son el actante de una agresión o de una transgresión, pero no tenemos esa misma especialidad cuando son los receptores, las receptoras de las agresiones. Quisiera saber, aunque no se ha dicho explícitamente, la visión que se tiene del SAP desde la idea de que es algo mentado directo o indirectamente, qué otra terminología hay para el SAP, qué otros eufemismos, si hablan de inducción o de qué hablan, a la hora de utilizarlo como argumentación respecto a lo que puede estar haciendo la madre, también lo ponía en un ejemplo, hacia el niño o la niña contra su padre, incluso si podríamos hablar de que sea la nueva histeria de las mujeres del siglo XXI. Quisiera también conocer, se ha referido de que en muchas ocasiones había separaciones, había divorcios con situaciones de maltrato, situaciones de violencia machista hacia las madres, teniendo en cuenta que muchas veces esos malos tratos y esa violencia machista no se llega a denunciar por el trabajo y el conocimiento que tienen, que quisiera saber cuál es esa vinculación y si en realidad podríamos estar hablando de los abusos infantiles a niños, niñas y adolescentes como una manifestación más de violencia machista y no verlo de una manera compartimentada. Y voy acabando. Sí, viene que ir acabando. Sí, gracias, presidenta. Una cuestión dentro de todas las medidas que se podrían plantear, dos cosas. Quiénes tendrían que estar en una mesa de trabajo a su juicio de esa ley integral contra las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. Y también qué papel juegan los centros educativos en la medida en la que pasan más de cinco horas diarias a la hora de detectar estos problemas. Si podemos hablar también de un problema social, igual que hablamos con la violencia machista y si la sociedad en su conjunto, especialmente los centros donde los niños y niñas pasan mayor tiempo, debe sentirse interpelada. Muchísimas gracias por su comparecencia.